Música Música Y toquí yo con tu poder Un día cuando le llito me suelto Y a ser hermano yo una mujer Y al cumplir tu voluntad En un lindo fallo nací Como la flor en el rosal Tierra gloriosa de mi cará Tierra bendita de perfume y pasión Es el año en que doflora tu piel Suspira un corazón Música Oiga a mí Ven a mortal Por qué me alejo España de ti Por qué me arrancan de mis rosales Quiero yo Volver a hacer La luz de aquel rayito de sol Hecho mujer por voluntad de Dios Música Ay madre mía Ay quien pudiera La luz del día Y al rayar la amanecía Sobre España renacé Mis pensamientos han revestido El pintamiento de besos míos Y sobre España como gotas de rocío Lo dejo caer En mi corazón En mi corazón Es falla renacido Y el eco llevará de mi canción Ay falla ni un suspiro En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Ya sé Dejame Y ancora